No hay murallas ni siquiera montes Que detengan todo tu poder Lo que yo te pida en tu nombre Y lo que declare por fe No hay enfermedad, nada imposible Has escrito un milagro para mí De mi debilidad tú me haces fuerte Tu gracia es una fuente de poder Glorifícate, glorifícate en mí Glorifícate, glorifícate en mí En todos mis sueños y fracasos Nada detendrá lo que has de hacer Porque tuyo es el tiempo y el espacio Tus promesas cumplidas veré Glorifícate, glorifícate en mí Glorifícate, glorifícate en mí Glorifícate, glorifícate en mí Glorifícate, glorifícate en mí Tu presencia es aliento Cobran vida, hoy mis huesos Soy tu casa, soy tu templo Donde mora tu espíritu en mí Tu presencia es aliento Cobran vida, hoy mis huesos Soy tu casa, soy tu templo Donde mora tu espíritu en mí Tu presencia es aliento Cobran vida, hoy mis huesos Soy tu casa, soy tu templo Donde mora tu espíritu en mí Cés aliento, cobran vida, hoy mis huesos Soy tu casa, soy tu templo Donde mora tu espíritu en mí Glorifícate, glorifícate en mí Glorifícate en este lugar Glorifícate, glorifícate Es tu gloria la que anhelo aquí en mi vida Glorifícate, glorifícate Manifiesta tu poder Glorifícate, glorifícate en mí Ya no soy más preso del pasado Vivo sumergido en tu poder Tú eres mi pasión, mi nuevo canto Vivo sumergido en tu amor Glorifícate, glorifícate en tu amor